¡Fuerte el aplauso, mi gente bonita! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡A ver! ¡A ver! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Fuerte el aplauso ¡Suscríbete al canal! 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 Música De igual forma, nos hacemos la invitación para que pase, hacemos el artista a Ignacio Ortiz y Esposta. Le doy un aplauso, un aplauso mi gente. De igual forma, nos hacemos la invitación para Pedro, Pedro Vázquez Tania y Esposta. Música Para que pase al centro del artista. Música De igual forma, nos hacemos la invitación para Pedro, Vázquez, Tania y Esposta. Para que pase al centro del artista. Música Música De igual forma, nos hacemos la invitación para que no beba Reyes Ortiz y un acompañante para que pase al centro de la pista. Música Música De igual forma, nos hacemos la invitación para Roqueño Vázquez Tania y Esposta. Para que pase al centro del artista. Música 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 De igual forma, nos hacemos la invitación para Félix Reyes Ortiz y Esposta. Música Para que pase al centro del artista. Música Música De igual forma, nos hacemos la invitación. Música 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 Para Moisés, Rosalillo, Reyes Ortiz para que pase al centro del artista y una compañía. Y también le hacemos la invitación para Alma Ortiz, Berlina y un acompañante para que pasen al centro del artista. De igual forma, le hacemos la invitación para Ana Ortiz Sánchez para que pasen al centro de la pista. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.